Buenos días, el motivo de que estemos hoy aquí es anunciaros que a partir del sábado 6 de junio se reanuda el mercadillo tradicional de los sábados y miércoles aquí en Novelda. Sabéis que han estado tres meses los foros sin poder instalar y bueno, y llegando que estamos en la fase 2, pues hemos decidido volver a reabrirlo con el aforo del 100% de todos los comerciantes. Para ello, pues hemos tenido que hacer algunos cambios en lo que son las calles del mercadillo. Por ejemplo, los puestos pares serán trasladados a las ampliaciones de la calle Colón y Almoina para que puedan estar todos allí. En la calle Almoina, la que entra directamente al mercado, esa se va a mantener como ha estado en las dos últimas semanas, solo con las flores y las terrazas, con el fin de evitar que se acumule mucha gente ahí entrando y saliendo del mercado y en el propio mercadillo. Esto todo ha sido consensuado con un grupo de comerciantes que tuvimos ayer una reunión aquí en Novelda y a los que quiero agradecer su colaboración y sus ganas de poder ayudar y de aceptar las normas que estamos estableciendo, porque si no hubiese sido por ellos, pues probablemente esto hubiese sido mucho más complicado. Bueno, dentro de los puestos, las medidas que se van a seguir es que dentro de un mismo puesto las personas vendedoras deberán de guardar por la distancia mínima de dos metros entre ellos. En el caso en que no se pueda mantener esa distancia, pues evidentemente solo podrá haber una persona. Se reducirán los puestos a un máximo de seis metros. Todos los puestos que midan más de seis metros normalmente serán reducidos a seis. Los de cuatro se quedan en cuatro y los de dos se quedan en dos. Las distancias de seguridad que vayan a mantener entre los comerciantes y el público serán también las de dos metros y las señalizarán con tinta aislante o como ellos lo vean conveniente. Entre los puestos colindantes, en el caso de que no se pueda establecer la medida de seguridad porque realmente no tenemos tanto espacio, van a ser cubiertos con nubles que ya lo están haciendo en diferentes mercadillos y así ellos no se encuentran un comerciante con otro. Un comerciante de un puesto no se ve afectado por el comerciante del de al lado. Únicamente las personas vendedoras podrán tocar los productos. Y para ello, pues bueno, en cada puesto se les exige que exijan la mascarilla puesta, utilizar el gel hidroalcohólico, que tengan pañuelos para poder limpiarse y una papelera, si es posible, con el pedal basculante para que no tengan que tocarlo. Se debería mantener también el orden de los puestos, pues que den una imagen de limpieza, de higiene, que estén en constante limpieza, por lo menos dos o tres veces en toda la mañana, para que de la sensación de desinfección. No se va a permitir la venta de productos que estén en el suelo. La disposición del suelo no se va a permitir, tiene que estar todo en alto. Y queda prohibido también la venta de textil, bueno, de productos de segunda mano, textil. En el caso de que una persona tenga que hacer una devolución o se pruebe una prenda y no le quede bien, pues esa prenda debería pasar a cuarentena o desinfectar bien antes de ponerla a la venta. Y bueno, también sugerimos o pedimos, por favor, que a la hora de recoger los puestos, pues todos los puestos se queden limpios de cartones, de plásticos o cualquier excremento, cualquier historia que pueda ser a consecuencia de su ocupación, con el fin de facilitar después la limpieza, porque después de montar el mercadillo, esa limpieza debe ser mucho más profunda. Y bueno, y por último, todos los vendedores deberán demostrar la acreditación como que están autorizadas por el ayuntamiento. Una cosa es que ahora, bueno, que yo siento es que los comerciantes de venta de segunda mano, pues en estos momentos no puedan montar porque, claro, no podrán garantizarnos las condiciones sociosanitarias correctas. Y bueno, el control del aforo, pues se va a reforzar con más policía y con protección civil, para que se cumplan, pues eso, todas las medidas de seguridad.